Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Carmen Arrufat, actriz protagonista de La Inocencia y quería mandaros un saludo y muchos besos y muchos abrazos. Y bueno, agradeceros que hoy estéis aquí, me hubiese encantado estar ahí con vosotros, pero en otra ocasión será. Y nada, espero que disfrutéis mucho mucho La Inocencia, que es una película grabada con mucho amor, que nos ha traído muchas alegrías, hay mucho corazón en ella. Y nada, también espero que estéis disfrutando mucho el festival, que os vaya todo súper bien, que disfrutéis muchísimo y nada, más besos y abrazos para todos. ¡Chao!